En México existe una tendencia de dejar todo al último y a desafiar las órdenes y reglas, acciones que hemos visto ejemplificadas en los últimos meses debido a la pandemia, pues a pesar de que se ha advertido una infinidad de veces sobre los riesgos a los que se exponen cuando no se siguen las medidas sanitarias, gran parte de la población sigue haciendo caso omiso a estas indicaciones. Estas situaciones las podemos ver a diario a lo largo del país, pues es común ver aglomeraciones en las calles o fiestas sin tener ningún tipo de protección, además de que muchas personas se niegan a creer en la existencia del virus. Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que los mexicanos dejan ver su falta de disciplina, pues con frecuencia se busca evadir o aplazar tareas, trámites o actividades con el argumento de que no son urgentes o de que se trabaja mejor bajo presión, logrando que al final se hagan trámites o actividades de manera rápida. Otra situación que dejamos al final es la visita al médico, pues como se cree que no es grave, la mayoría piensa en tomarse algún medicamento y no le da la suficiente importancia hasta que los síntomas se agravan. Estos hábitos de vida se vuelven tan comunes que en la mayoría de los casos se hacen de manera automática, por ejemplo, invadir espacios reservados para personas con discapacidad, que no solo muestran la indisciplina de quien no respeta estos espacios, sino también su falta de empatía. Otras situaciones similares son cuando no se respetan a los peatones y los señalamientos viales. Por si fuera poco, tampoco se respetan los señalamientos de prevención en las tiendas, pues siempre hay alguien que desafía estas recomendaciones parándose fuera de ellos, por lo que estas acciones son imitadas por otras personas, pensando erróneamente que podemos hacer lo que queremos, donde queremos y cuando queremos, siendo esta una problemática de indisciplina que pocos quieren cambiar. ¡Gracias!